El gobernador salió a respaldar y a sostener que justamente durante este año se va a dar como la mayor inversión de hace muchos años en obra pública aquí en la provincia. Es la puja que hay entre el gobierno local y nacional. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional dice que va a recortar por la obra pública. El gobierno de la provincia, a través del presidente de la Unión Cívica a nivel nacional, Alfredo Cornejo, gobernador de esta provincia, dice no, vamos a invertir una cifra récord. 8 mil millones de pesos en obras fundamentales para la provincia de Mendoza, que tienen que ver con algunos caminos, hospitales y por supuesto la construcción de viviendas. Vamos a contarle en estas placas lo que se viene en materia de inversión aquí en la provincia de Mendoza. 8 mil millones equivale al 11% del presupuesto local, un número alto. Para el 2019, el próximo año, el gobierno quiere invertir el 13% del presupuesto. Quiere decir que la cifra va a ser superior a este número de 8 mil. Es lo que apuesta el gobernador. Primer cuatrimestre de 2018, este año, la inversión ya llega a 1.550 millones de pesos. Algo también relevante e histórico para la provincia. Comparándolo con el primer cuatrimestre de 2017, cuando el gobierno invirtió solamente 800 millones. ¿A dónde se apunta? ¿A dónde quiere llegar el gobierno de la provincia? Principalmente obras históricas para nosotros. Por ejemplo, la remodelación de la costanera. Una obra que ya está en ejecución. La nueva maternidad del hospital Lago Maggiore. El hospital, uno de los más importantes que tiene maternidad, la provincia. La ampliación de guardia del hospital central, directamente relacionado con las urgencias y todo lo que atiende uno de los hospitales más importantes de Mendoza. Y algo fundamental, el techo propio. La construcción de barrios de viviendas para el Instituto Provincial de la Vivienda. Todo lo hace el gobierno con recursos propios. No se incluyen en este presupuesto obras de los municipios, ni tampoco el dinero que aporta el Banco Interamericano de Desarrollo.